Nueva actividad en la Cámara Federal de Apelaciones en la ciudad de Paraná, esta vez, como estaba previsto para este día martes, a lo que fue la jornada de ayer, se suman nuevas declaraciones indagatorias. Esta vez con el arribo, como vamos a observar, de una buena cantidad de personas que hoy van a estar prestando declaración. En principio es lo que se esperaba, la de Eduardo Humberto Celis, de Nahuel Jonathan Eduardo Celis, de Wilber Figueroa Lagos, de Juan Manuel Gómez y de Jonathan Hayes. Son los previstos para el día de hoy, como logramos nosotros apreciar al comienzo de la jornada, son varios los que ingresaron por la puerta principal de la Cámara Federal de Apelaciones. Y luego el último ingreso, donde se confirmaba la presencia de Tavi Celis también en este tribunal, es que ha llegado una camioneta con él, que ingresó por uno de los laterales, por el ingreso del estacionamiento, donde luego fue ingresado aquí a este edificio. Es la actividad de este día que se suma a las indagatorias realizadas en el día de ayer, y mañana se van a estar completando con lo que está previsto en este caso, sería el turno de la mujer de Celis, hablamos de Luciana Lemos. Más actividad en los tribunales y todo relacionado con esta causa que se está investigando, el accionar narco en la ciudad de Paraná, y en particular, decíamos, hoy con nuevas declaraciones indagatorias que se suman a esta causa. Gracias.